Cuando la trompeta suena Suene en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca Y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responderé Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en la Biblia de la Biblia Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá De la Biblia 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 Campos en la Biblia De la Biblia Crear un encuentro con Dios Del código Ignacio finite Gracias. 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 Hay un Dios que todo lo puede, poderoso es, de restaurar tu vida, si te rindes a Él. Gracias. Él es el gran yo soy, Él es el libertador, de toda cadena que atea tu corazón. Clama. site. Ahora улиx es tu felices nacido, adiós, мои herípides, de toda cadena que hagamos, leigas de junge. Es Jesucristo y entre nosotros está, Él está aquí. Adórale, levanta tus manos. Él es Jehová, Chalón, el gran Elodín. Si tú lo crees y no lo dudas, te va a bendecir. Él está aquí. Adórale, levanta tus manos. Él es Jehová, Chalón, el gran Elodín. Si tú lo crees y no lo dudas, te va a bendecir. Él está aquí.